Hey amigos, gracias por seguirme acompañando, mi nombre es Jerry y estoy jugando Garbord Ragnarok Si tienes alguna pregunta o petición por favor hazmela en los comentarios y como siempre si pudieras apoyarme te lo agradecería de grandisísima manera Mi canal es un canal pequeño, no tengo ni los 200 seguidores y pues estaba pensando que esa fuera una buena meta a alcanzar Si me pudieras echar la mano con eso créeme que para mi significaría muchísimo y pues bueno sin tardar más acompáñenme Wow Eso fue educacional Siempre estamos pasando con el disco de la parte barra No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto ¿Pero ver el disco? ¿No te acerabundo? ¿Pero ver? ¿A ver? ¿No te acerabundo? ¿Era vez que la noche alome? ¿Qué es esto? Es la noosa, hermano. El que Odin se encaró con él. Como parte de su deseo de la vida y la muerte y lo demás. ¿Qué estás haciendo? Es un objeto de carga, significado para Odin. Quizá me encuentro un uso para él. Brito, lo que dijeron sobre el niño... No sucederá. Oh, me acuerdo. No sucederá. No, no nos vamos a dejar. Claro que no nos vamos a dejar. La pregunta es cómo. No te consideras que no te hagas a Heimdall, ¿verdad? Lo haré lo que necesito. Ah, ¿eso es todo? Te lo malo, Amir. Te lo sabes a Heimdall. Te lo aseguro que es un maldito, maldito. Y así loyoso, Odin se encaró con Gállarhorn. Si tenemos la oportunidad de eliminarlo antes de Ragnarok, no deberíamos desesperar. Wow. Considerando sus poderes de foresight alone, eso es un F de tamaño montaña. Sí. Es cierto, ¿cómo le vamos a hacer? Si él puede leer nuestra mente. Heimdall. Estoy ansioso por saber y imaginarme qué se inventaron los de Santa Mónica Studios. ¿Cómo vamos a vencer a alguien que lee nuestra mente? O sea, que puede interpretar nuestros siguientes movimientos, saberlo antes de nosotros. ¿Cómo hace uno eso? Es imposible. ¿Cómo hace uno eso? Es imposible. Bueno, la verdad. Supongo que todos estemos perfectamente confortables en plotar una asesinación. Y yo, por ejemplo, soy un poco rostoso en esa medida. No tenemos la manera de alcanzar a Heimdall. Y no tenemos la manera de matarlo si lo hicimos. Yo he matado a Dios más grande que él. No me preocupo, hermano. Pero es casi mi punto. ¿Cómo le vamos a hacer para... Tenemos que hacer que él venga a nosotros? Uy, cabrón, ¿y eso? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? ¿Vamos a agarnos con ese Heimdall? ¿Ah? ¿Ah? Mira, creo que estamos perdiendo el mensaje de Noren aquí. Todos tenemos nuestras tendencias. Y tuya es correr en peligro para proteger a los que te amas. No quiero cambiar. No sobre eso. ¿Por qué deberías? Aparentemente mi tendencia es a matar a los que te amo. Freya. No necesito que te ayudarme. Me pregunto si... ¿Cómo es? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea era cruel? ¿Nos de nosotros creemos? La verdad puede ser una cosa cruel. ¿Quién quiere argumentar con eso? No. Pero la muerte de Valder ha muchas causas. Prophecia entre ellos. ¿Qué te lo dices, hermano? Hay muchas historias en mi casa de los que cumplieron la prophecia por intentando evitarla. Así fue cuando Freya intentó proteger a Valder. Y así fue cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. ¿Y nos acuerdan? Sería malo ir a Heimdall. No. Si Heimdall debe morir por un traje de vivir, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso, sabiendo lo que sabes? Porque si Heimdall es una peligro a mi hijo, yo tengo que actuar. Es mi... Tu naturaleza. Bien jugado, Norns. Eso se va a cumplir lo que... La palabra del destino, completa. Se va a cumplir lo que profetizaron porque ahora ya lo sabemos. Lo sabemos. Es lo que estaba pensando yo. ¿Qué tal si están trabajando para Odin, las Nornas? ¿Verdad? ¿Qué tal si ellas le dijeron a Odin qué decirnos? Ey, pero ahora... Otra cosa. Qué buena onda que nos regresamos por acá. Este... Quiero encontrar... ¿Dónde está la siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¡Ah! La fregada. No me digan. ¿Cómo fregados? No lo vi. No es posible. No es posible que no lo haya visto. ¿Será que estaba escondido antes y ahorita ya no? No, ¿verdad? ¡Wow! No lo puedo creer, de verdad. Manzana, una manzana, una manzana. Va a ser un cuerno, va. Sí, es que soy cabrón. Tres de cuatro. O sea, ya tenemos tres manzanas, tres cuernos. ¿Y ahora qué onda? ¿Vamos a ir a buscar a Heimdall? ¡Vamos a buscar un camino a la casa! ¡Vamos a ir a casa! ¡Puedo considerar nuestros planes! Ok. Listen, Papa. Before you make any hasty decisions, ¿por qué no ya blow off a little steam? I'm sure there was some loose end we meant to circle back to. Give your mind a little time to process everything. I suspect there's unfinished business here at the lake. Though, I'm certainly happy to spend time a ver había más cosas que hacer acá favores a Niflheim para qué fregados tenemos que ir a Niflheim de viaje que nos llevará a Niflheim cuando estemos listos podremos explorar el área ah cabrón aquí hay algo bueno esto está cerquita vamos a ver qué hay aquí rapidito mente Freya otra tumba digno de un rey hey qué pasó yo bloqueé no a mi rey hijo de rey uh 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 yo no la puedo parar ahí pero ella dice sí eso no me gusta hijo de rey hijo de rey hijo de rey no oh come on me está dando vida no hagas eso hombre como ay no de verdad que esa mecánica de no podernos dar vida cuando queramos cuando queremos es malísima ahorita sí se la voy a partir ok hijo de rey ahora sí se quitó hijo de madre wow ¿dónde está? ¿dónde está? que regale tres tesu venga 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 no eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de su madre. Cuando es rojo, los mata. Oh, ya hay vida ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, hijo de su madre. Ok, ya estuvo, ahí quedó. Ok, ahora sí ya estuvo. ¡Venga, tío! ¿Quiere más? Uy, que raro que no se murió con eso. Ah, todavía me pegó. ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! Ya me mató. Me mató. Después de todo lo que hice. Qué tramposos el juego. No entiendo. Cuando el juego hace eso, de verdad siento que no es... No es correcto. No, 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 no. No es posible eso. Come on. Y con la ira. No me dejó matarlo el juego. Mejor ni le hubiera asado a la ira, ya lo traía. Nah, come on. Me hice para atrás, mentiroso. No, Eddie, ¿por qué hiciste eso? ¡No, quítate! Come on. No, come on. Come on. Con dos hits me mata. Dos hits. Yo lo tengo que pegar como 60 veces y él con dos hits me mata. No. De verdad que cuando el juego hace eso, de verdad yo siento que no está bien balanceado. Dos hits es un error. Cualquier persona puede hacer un error que le cueste la pelea. Ok, ya no más. Errores. Dale. Dale, hijo. Madre. No. No, no, venga. Venga, venga. Venga, viste. No. Se quitó. Se quitó. Se quitó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Y no sé ni mi ira ni nada! ¡Nice! ¡Oh! Berserker, una nueva armadura. Ok, se ve bien. Guarda... ...renes de Berserker. Ok. Muy bien. Ok. Bien, bien, bien. Ok. Ok. Esto andaba aquí alrededor de este... ...toda esta área de desierto... ...viendo... ...como encargándome de side missions. Y entre esas me topé con... ...bueno, para empezar, la última fue esta. Una tumba de un Berserker. ¡Oh! No, no, no. No, señor. Voy a tener que regresar porque... ...siento que sí le puedo ganar. Es un... ...es un... ...como mini jefe. Le puedo ganar lo malo hasta que me va a tomar mucho tiempo... ...porque yo le hago tan poquito daño... ...en este momento le hago tan pero tan poquito daño... ...y él con dos golpes me mata. Casi que con uno, en realidad. Uno de los rojos y de los azules, dos. O... ...un azul y uno de los normales, pero... ...este... ...so, voy a regresar luego, pero... ...estando aquí me topé con esta puerta. Tengo la llave. Y vean lo que... ...vean lo que sale de esta puertecita. O lo que hay detrás de esta puertecita. Algo... ...se aproxima... ...y no parece feliz. ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Sequen esa belleza! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Sí! Tengo que hacer eso más a tiempo. ¡Oh! Oh, come on, Yerick. Oh, man, ¿por qué siempre...? ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Uy! ¡Uy, papá, ya vale! ¡Siempre me agarra de último! No entiendo por qué hago ese error. Qué mala onda que tengo que hacer esto para agarrar vida, ¿verdad? Qué mal hecho está eso, que no... que no nos dieron una mecánica de darnos vida. No tiene sentido eso, la verdad. Y se dieron cuenta que todavía me hizo daño el ataque del enemigo. ¡Oh, come on! ¡Ay, ay, ay! Yo pensé que iba a hacer eso y luego dar la vuelta. Y siempre me hace eso. Me pega con la cabeza, pero esa no me da. Y luego con la cola me termina dando. Yo pensé que iba a hacer ese ataque. ¡Ay, ay, ay! Ok. Bueno, pues vamos a ver cuántas veces me tardo esto. Y, sinceramente, todo esto se pudiera evitar si yo pudiera curarme. Si yo pudiera darme vida, pero no tienen que hacerlo que yo no me pueda dar vida. ¡Uy! Volando. ¿Qué tal le... ¿Le podría hacer daño a la cola? Oh, come on, Yeti. Oh, come on. Pesioné el de bloqueo, pero no, no bloqueo. No, no bloqueo. ¡Hijo de tu madre! ¡Uy! 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 ¡ianoстрados a la cola. Hijo de tu madre Hijo de tu madre, ya casi me mataba Ahí está, ahí está, vamos, vamos Dale, tú también Freya, dale, dame Ya casi lo tenemos, ala, no, que casi lo tenemos Venga, que poquita vida le estoy quitando Ahí quedó Un Drake Un Drake Oh man, yo pensé que iba a ser un ataque suave Ok Ok, ya nos podemos ir de acá Bien, vámonos de acá La verdad que no me conviene Tratar de pelear con los Berserkers ahorita Pega muy duro Vamos a continuar la historia principal entonces Ya limpiamos todito, todito Solo nos falta este cuate y aquí hay otro Pero la verdad que ahorita los Berserkers Que están aquí están muy bravos Muy, muy bravos Vámonos a una puerta Esta es la única puerta que queda Ah, qué pago